¿Qué es el reto Vibri? El reto Vibri son 10 días intensos de nutrición esencial con nuestros productos Shake Me, Power Me y Cleanse Me acompañado de nuestro diario de nutrición Vibri y recibiendo el apoyo de nuestra comunidad virtual de reto. Vibri no es una dieta, Vibri es un estilo de vida que inicias con un reto, continúas a tu manera todos los días de tu vida. ¿Cómo haces el reto Vibri? Shake Me al desayuno, Power Me a media mañana más una fruta o snack saludable, comida nutritiva siguiendo el diario Vibri y las recetas Vibri, Cleanse Me a media tarde y Shake Me en la cena. Además, no olvides tomar 8 vasos de agua al día y mantenerte activo haciendo ejercicio. Al completar tus 10 días, puedes reiniciar el reto cuantas veces quieras o continuar con el estilo de vida Vibri al grado de intensidad que tú elijas. Una vez que logres tus objetivos con Vibri, te recomiendo desayunar Shake Me todos los días y tomar Power Me y Cleanse Me una vez al día para mantener tu excelente resultado. ¿De dónde viene todo el poder de la nutrición de Shake Me? Shake Me es la obra maestra de la nutrición. Está compuesta por 45 nutrientes esenciales, 22 gramos de proteína, 23 vitaminas y minerales, 8 extractos vegetales, prebióticos, fibra y mucho más. Todo endulzado naturalmente. Además, cuenta con las siguientes certificaciones. ¿De dónde viene todo el poder de Power Me? Power Me es tu energía saludable antioxidante. Gracias a té verde, hierba mate, guaraná, complejo de vitaminas B y mucho más. Todo endulzado naturalmente. Además, cuenta con las siguientes certificaciones. ¿De dónde viene toda la eficiencia de Cleanse Me? Cleanse Me, tu poderoso aliado digestivo natural. Con prebióticos, 3 gramos de fibra dietética, nopal, aloe vera y todo endulzado naturalmente. Además, cuenta con las siguientes certificaciones. También contamos con Shake Me Vegano y sopas Vibri, con la misma calidad nutricional de Shake Me, 100% naturales. En Vibri, estamos formando la comunidad número uno del mundo de estilo de vida saludable. Una comunidad magnética que se apasiona por dar lo mejor de sí en todo momento. Sistema de Nutrición Esencial Vibri, logra la mejor versión de vida. ¡Gracias!